Estamos con Franco Torcha en la presentación del Mes del Orgullo, justamente en el Día del Orgullo y vos sos militante de esto, ¿cómo lo vivís? Bueno, siempre es un día muy movilizador, ¿sabes? Porque dos mujeres trans que vivían de la prostitución y una de ellas era latina, la otra era una mujer negra, es decir, racializada en junio del año 69 en Nueva York, lideraron una sublevación que conocemos como Stonewall, como las revueltas de Stonewall y de eso hace tantísimo tiempo, alrededor de, concretamente, 54 años, no alrededor de 54 años atrás, hicieron historia. En principio el día de hoy es un día de memoria activa en torno a aquellas revueltas en Nueva York del C39 y, a la vez, obviamente, es una renovación absoluta de todo aquello por lo que hay que seguir manifestándose y todo aquello que tenemos que seguir exigiendo a las personas LGBTIQ+, que son un conjunto de demandas muy importantes. Lorna, vos sabés que una mujer trans en la Argentina vive un promedio de 35 a 40 años, no pasa de los 40 años. Esta sigue siendo la realidad de la Argentina con muchas de las personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, estas actividades que son culturales, también son de reflexión, como nos mueve el orgullo, son fundamentales. Vamos a seguir haciendo mucho más y, sobre todo, hay que exigirle a los gobiernos que hagan mucho más. Bueno, hoy justamente mencionabas a las chicas trans y, justamente, Florencia abrió el programa un poco haciendo mención a esto y que ella pueda conducir un programa en la televisión abierta y decirlo y demás. Es una conquista no solamente para ella, sino para todos, ¿no? Sí, sin dudas. Florencia sabe muy bien que, al igual que Lizy, al igual antes que Cris Miró en otra época de nuestro país, son excepciones, lamentablemente, y de lo que se trata es de que ellas dejen de ser excepciones, de que puedan tener trabajos en todas partes, todo el tiempo. Hoy nuestro país cuenta con la ley de acceso al empleo para personas travestis y trans, que es la ley que conocemos como de grupo laboral a través de trans. Sin embargo, como te conté, las personas trans viven un promedio de 35 años. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque el hospital las rechaza, porque la familia las deja fuera, porque no pueden terminar la escuela, porque se tienen que ir de sus provincias amenazadas por violencias de todo tipo. Estamos hablando de una población realmente muy castigada y este año, que se cumplen 40 años del regreso de la democracia a la Argentina en diciembre. Bueno, tenemos que pensar para quienes la democracia llegó en el 83 y para quienes todavía no llegó del todo. Bueno, vos sabés que ayer le preguntaba a un amigo de la comunidad más grande, entonces le pregunté cómo se vivía y ya que hace mención a la democracia, él me contó que seguía por los medios como pasaba en otras partes del mundo y que cuando surgió la democracia recién salieron y que se esperaba que hubiera represión o algo, cosa que no pasó porque por suerte estábamos y estamos en democracia, ¿no? Claro. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente en nuestro país todavía a la que la democracia, como te decía, lamentablemente, no les llegó, ¿no? Al día de hoy. Y no solamente las personas LGBT. Creo que hoy la lucha de la diversidad sexual es también una lucha por las condiciones de vida en general de tantísimos argentinos y argentinas que la pasan súper mal. Digamos, en un momento de mucha crisis como es este momento, bueno, tenemos que pensar que la conciencia o el compromiso social no tiene que ver en nuestro caso solamente con las trans o las mujeres lesbianas. también nos mueve, también nos mueve y nos preocupa un montón la cantidad de personas empobrecidas en este país, la cantidad de personas que se están cayendo permanentemente de la posibilidad de sobrevivir siquiera por las condiciones generales de vida, la situación de la guerra. Y se los busca contraponer los derechos, por ejemplo, no, no, yo digo que se busca decir, bueno, no hay plata para darle de comer a los chicos y se gastan en penes de madera para, o sea, ya que... Eso es absolutamente falaz. No necesariamente, claro. Y la verdad que todo lo contrario, mira, las luchas de la diversidad sexual, Lorna, en el mundo entero y también en parte en la Argentina, hoy son preocupaciones también estructuradas en torno a la situación del medio ambiente, a la pobreza, a la crisis general, diría yo. es decir, no es nada más que una lucha ya por los derechos de las personas LGBT. Es también cada día más una conciencia más amplia sobre cómo el sistema general del mundo en este momento es un sistema depredatorio, es un sistema salvaje, es un sistema que deja fuera también a los inmigrantes, a las personas desplazadas de su territorio, si querés, a los pueblos también aborígenes, a ver, personas racializadas en tantas partes del mundo que sufren mucho violencias salvajes, por ejemplo, en Estados Unidos, aún hoy, las personas negras, bueno, digo, en la Argentina las personas marrones que tienen piel marrón y que están en Salta o en Cucuy pasándola súper mal, bueno, son muchas las preocupaciones y todas juntas generan a la vez mucho orgullo. Sí, sin duda, y te pregunto, desde lo personal en lo que tiene que ver a la discriminación, vos tuviste una etapa donde te casaste con una mujer, tuviste una hija, donde al menos para afuera eres heterosexual, no sé lo otro, si vos notaste cuando decidiste dar el paso de ir para el otro lado y comunicarlo, si notaste diferencia en el trato que recibías en principio como hétero y después cuando pasaste a ser gay, o sea, al menos lo que se veía públicamente. Sí. Yo te diría, Lorna, que quizás en mi caso puntual, en mi experiencia personal, nunca sufrí una discriminación alevosa o una situación, digamos, muy dura y muy evidente. Ahora bien, de forma más sutil, de una manera más indirecta, sí fui sufriendo diferentes exclusiones, sobre todo una vez que decidí contar públicamente que soy gay o que mi orientación sexual no es heterosexual, digamos, ¿no? Y eso te lo podría ejemplificar con situaciones muchas veces incluso hasta laborales, ¿no? No porque me haya maltratado una jefa o un jefe o me hayan dejado de lado explícitamente, sino porque hay todavía prejuicios, hay todavía lugares para los que las personas LGBT no estamos habilitadas. Insisto, hay excepciones, hay excepciones, pero se trata de justamente tratar de que no seamos una excepción. Tenemos que dejar de ser una excepción, tenemos que poder vivir lo más plenamente posible, aunque nadie está viviendo plenamente en este momento en nuestro país, ¿no? Y aparte con la discriminación hoy casualmente también se comentaba en intrusos, según me dijeron a raíz de todo lo que pasa con Silvina Luna, que en cuanto a discriminación por el físico, no hay, sí, hay hombres, pero no mujeres, gordas, trabajando en televisión, conduciendo y demás. Eso también. Y yo es algo que padezco hace añares. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, es como es todo integral, no es solamente lo LGBT. No, no es nada más que lo LGBT. Lo que estás diciendo vos es lo que podríamos llamar diversidad corporal y tiene estrictamente que ver con eso. Por supuesto, te voy a hacer absolutamente franco en este punto. Hombres gordos en la televisión sí hay. Varás, sí. Antes estuvo hace años por Cell. Y no solamente hombres gordos, hombres que tienen cuerpos gordos y que pueden incluso aparecer en cámara desaliñados. En cambio, una mujer gorda que aparezca encima o con un cuerpo gordo o bueno o no, o no estrictamente delgada, si querés, que aparezca desaliñada, es inconcebible. Yo el otro día estaba mirando los canales de noticias y pensaba en los canales de noticias de cable, ¿no? Pensaba estrictamente en eso, digamos, veía hombres que tardan cinco minutos, quizás, antes de salir al aire en peinarse, en ponerse la corbata, la camisa, lo que sea. Y las mujeres que los acompañan, todos sabemos que tardan una hora a veces entre el peinado, el maquillaje, el vestuario. Y esa hora, es una hora que emplean para el trabajo pero que podrían estar repasando noticias o estudiando o... Es decir, es una ventaja con la que los hombres corren, por ejemplo, que conducen noticieros y las mujeres no. Y a la vez, por supuesto, es inconcebible todavía para los medios en general y para la televisión puntualmente, que una mujer gorda esté al frente de algunos espacios. la lucha de la diversidad sexual también es una lucha por la diversidad corporal. Exactamente. Creo que también. Y aparte, se utiliza como insulto aún para personas que no lo son, con las mujeres, con el físico. A Susana, por ejemplo, se la vive insultando diciéndole gorda y vieja como insulto. Y no es gorda y años vamos a cumplir todos. Si no, nos morimos antes. A Susana Jiménez y a tantas otras personas, y a tantas otras mujeres como Silvina, lamentablemente, les pasó toda la vida. Eso se llama violencia estética y la sufren mucho más, repito, las mujeres que trabajan en los medios que los hombres. Silvina hizo eso porque deseaba. Uno podría decir sí, hizo eso porque deseaba, pero también tenemos la obligación de decir que Silvina hizo todo eso para adecuarse a lo que en los trabajos se le exigía, y no porque Gerardo Sofobits estaba detrás de ella con un látigo diciéndole tenés que tener estas lolas o este cuerpo, sino porque se sobreentendía, se suponía que para poder seguir teniendo trabajo, que para poder rendir, que para poder ser convocada tenías que tener determinado cuerpo. Y el resultado es el que vemos ahora lamentablemente con la situación grave en la que se encuentra Silvina Luna que le tiene especialmente mal. Y lo peor es que la gente no toma conciencia porque siguen operándose con Lotoqui después de que sabemos que murió una persona, un hombre, y todo lo de Silvina, lo de Trenchi, lo de tantas otras, y sabiéndolo siguen cayendo en el mismo cirujano. Absolutamente. Que no sé cómo no le quitan la matrícula y no le cierran todo. Es un real tema ese. Yo creo que la matrícula no se la quitan porque los médicos se protegen mucho, hacen muchísimo entre sí. Y en general, ninguna denuncia de mala praxis prospera. Este es un tema sobre el que deberíamos pensar. ¿Por qué los médicos se cuidan tanto? La única médica que no era médica, que terminó con un castigo, con una pena, fue Rimo, lo que no era médica. Bueno, pero... Eso es peor. Todavía. Por supuesto que es peor. Quiero decir, ¿por qué tantos médicos y médicas que tienen título y que tienen denuncias por mala praxis? Y también la justicia porque a lo toque lo condenaron a cuatro años. O sea, hay cosas que dijeron y hay otros que lamentablemente no se puede probar porque como en el caso de Fran Mariano, se le hizo tantas cosas. ¿Cómo probás que fue él? Porque se hizo diez millones de cosas. Bueno, hay casos extremos. Creo que en su caso es más complicado, claro. Sí. Y debe haber varios así, lamentablemente. Sí, debe haber varios así. Pero por eso, no es solamente pensar en quién es el responsable y cómo se puede judicializar al responsable. No solamente eso. Es también una pregunta sobre nuestra cultura. Es decir, en qué modelo en general estamos viviendo que hace que tantas personas sientan la obligación de modificar su cuerpo permanentemente. ¿No? Yo creo que hay una pregunta ahí importantísima que los medios hacen y no hacen y en los que a veces, bueno, digamos, y es una pregunta que a veces desaparece y cuando hay alguien casi, casi, casi desvaneciéndose, ojalá se reponga cilina en breve, realmente. Ojalá, pero está muy complicado. Es muy complicado, ya lo sé. Bueno, vuelve a instalarse esta cuestión. Digo... Porque si sale de esta, vuelve a lo anterior que también era un error. Supongamos que se recupere de la bacteria y salga de la neumonía y todo eso. Vuelve al calvario de la diálisis y también a que no sepas si le hacen el trasplante porque yo puedo pensar que lo mismo que le arruinó sus riñones puede volver a arruinar el otro. Entonces puedo decir, bueno, se lo doy a alguien que yo sepa que no le va a volver a pasar. Bueno, de todo eso y mucho más. Nos estamos ocupando cada uno como puede y cuando puede. Sí, contale a la gente por último dónde pueden verte y escucharte. Sé que tenés un programa también dedicado a esta temática que tuviste hace tiempo a largo y fue tan lindo conversar con vos, Lorna. Yo tengo dos programas de radio en este momento. Hago Franco Tirador a las 6 de la tarde en Espléndid 990 de 6 a 9 de la noche. Ahí estoy todos los días y hago economía, política, deportes, tengo un conjunto de periodistas que me acompañan. Y después el programa de diversidad sexual que hago tiene 11 años de vida. Se llama No se puede vivir del amor y está los sábados a la medianoche en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Franco, y felicitaciones. Gracias, gracias.